La verdad que ya terminamos la ronda de lo que es asambleas en el distrito, primero en Trenque, después en 30 de agosto y el otro día estuvimos en Beruti. La verdad que allá trabajamos muy bien, muy muy buena convocatoria de parte de los chicos. La mayoría de los que estaban, bueno, fue en el Instituto Padre Castelaro, alumnos de esa institución, de todos los años, más o menos, nos reunimos con unos 50 chicos, porque la matrícula total del colegio, bueno, era abultada. Pero muy bien, ellos ya venían trabajando con una problemática puntual, la diferencia por ahí con Trenque y con 30 de agosto, que tenían varias problemáticas, por ende suponemos que va a haber más de un proyecto. En Beruti los chicos tienen idea de tener algún espacio multimedia o multimedios, lo que decían es que en general, en términos generales, en la comunidad no ven, no ven, digamos, ningún problema mayor, por el contrario, ven a la herramienta del presupuesto participativo como muy positiva, hablaban de lo que se había generado y de la importancia que tenía el polideportivo, que había sido resultado de una, bueno, de presupuesto participativo, y de otras cosas que habían surgido a partir de esa herramienta. Entonces lo que creían como jóvenes es que había que apuntalar un poco la parte de lo que es tecnológico, científico y demás, y de, exactamente, y tener herramientas de esas características. Entonces, bueno, estuvimos trabajando sobre eso, la idea es, obviamente, como tienen que ser intervenciones en espacios públicos, ver en qué lugar público se podría generar algo así, pero bueno, están hablando de equipamiento que tenga que ver con computadoras, un proyector, un lugar donde se puedan reunir, también, no solo de los recreativos, sino también como fuente de investigación, más que nada. Lo apuntaban a esa parte, que es algo para destacar, porque nos marcaron que no tenía que ver con el tema del ocio, sino con un lugar que tenga conectividad, ¿no?, para investigar, para fuente de consulta, de muchos chicos que están en el colegio y no poseen una computadora, así que muy bien, una muy linda jornada y muy activos los chicos en cuanto a la participación. A partir de ahora lo que estamos organizando es estas mesas técnicas para tener encuentros con cada uno de los impulsores de todo el distrito. Estamos hablando de que en 30 de agosto, más o menos, tuvimos un avance en lo que serían unos 4 o 5 proyectos y acá en Trenquelauken un número similar. Así que en estos días vamos a establecer esas mesas técnicas para ir puliendo los proyectos y a partir de eso ya podríamos definir la fecha de lo que sería la votación. Pero como es una implementación por primera vez, fuimos modificando la agenda sobre la marcha, así que creemos que entre fines de septiembre y principios de octubre podríamos estar hablando de la posible votación.